Veamos la regla de la conjunta Bueno, esto consiste en colocar los datos verticalmente El primer y el último dato deben tratarse de una misma especie Primer y último dato de la misma especie El segundo miembro debe ser de la misma especie que el primer miembro de la siguiente igualdad Una especie no puede ir dos veces en una misma columna Y luego se multiplica miembro a miembro y se despeja la incógnita Bueno, eso traduciendo sería así Me dicen 4 kilogramos de maíz 4 kilogramos de maíz Se pueden intercambiar con 7 kilogramos de trigo Luego me dice el otro dato 5 kilogramos de trigo 5 kilogramos de trigo Se pueden intercambiar, léelo bien Se pueden intercambiar con 7 kilogramos 7 kilogramos de cebada Ahora dice con 20 kilogramos de maíz No puedes colocar 20 kilogramos de maíz acá Porque habrían en una misma especie, mira, en un mismo miembro Entonces lo ubico así Con 20 kilogramos de maíz ¿Cuántos kilogramos de cebada pueden intercambiarse? Mira que están en miembros diferentes ya las especies, fíjate bien Ahora procedo a multiplicar miembro a miembro 4 por 5 por X igual a 7 por 7 por 20 4 por 5 es 20, con 20 cebadas de donde X es 49 O sea, 49 kilogramos de cebada se intercambian con 20 de maíz Maíz ¡Gracias! ¡Gracias!